De un momento complejo, crítico para el país, la provincia nuevamente hace un esfuerzo para cumplir con las áreas más sensibles. Salud creemos que además de ser una política de Estado y un derecho iranielable de nuestros pobladores misioneros, hoy se demuestra que tiene un gobierno que justamente piensa en esta situación e históricamente incluye una participación del 16.2%, cosa que jamás se había visto en la historia de nuestra cartera. Además de ser un presupuesto cumplible, responsable y obviamente uno no debería aventurarse a hacer tantas proyecciones teniendo en cuenta justamente la incertidumbre política, la incertidumbre financiera que hay en el país de aquí a fin de año y por supuesto después del 10 de diciembre seguramente también esto va a seguir así, no va a cambiar todo de un día para otro, tanto si la fórmula Fernández-Fernández gana las elecciones como si sigue el gobierno del ingeniero Macri. Pero la provincia está preocupada en cuestiones que hacen a su sustentabilidad, a su predecibilidad, es una provincia que ha cumplido en este sentido. Y creemos nosotros que hoy venimos a presentar tanto lo que se ha hecho en estos cuatro años de la gestión del gobernador Hugo Pazalacua, quien ha respaldado absolutamente la gestión sanitaria y también obviamente las previsiones que pudieran haber a futuro ya que debemos seguir cumpliendo con la mejor salud que podemos darle a todos los misioneros, una de las mejores del país. ¿Cuál es la proyección porcentual del presupuesto? Bueno, tenemos la participación del 16,2% respecto de la torta presupuestaria. Bueno, obviamente que el presupuesto ha tenido un incremento global del 26% y en el área de la salud este incremento se va casi al 50%. Entonces, repito, el crecimiento exponencial que tiene el presupuesto sanitario para el año 2020 es superior al incremento global que tiene el presupuesto de toda la provincia, dando muestras de una voluntad política que se demuestra con la asignación de recursos. Ministro, este año ¿qué programas tuvo que absorber la provincia y que eran de Nación? Siempre el tema de medicamentos fue muy sensible. Desde el inicio de la gestión, allá por fines del 2015, ya comenzamos a ver, que comenzamos a tener un decremento de lo que significaba el programa remedial en ese momento, que después cambió su nombre a CUS Medicamentos. Son partidas que más o menos en un 40% nos tuvimos que hacer cargo en estos 4 años, todo lo que tiene que ver con la medicación de alta rotación, lo que lleva a la atención primaria de la salud. Pero también tuvimos que en algún momento, no en este en particular, pero en algún momento tuvimos que hacernos cargo de lo que es VIH, tuberculosis, de algunas partidas oncológicas. Y en el último tiempo, este año 2019, sobre todo lo que tiene que ver con prescripción de alto costo y baja incidencia, son medicamentos que son pocos pacientes en la provincia, pero que tienen un costo muy, muy alto porque son patologías no frecuentes. Esto, sobre todo, que antes se financiaba por el programa Federal Incluir, se ha transferido la responsabilidad a las provincias y realmente ha producido un grande financiamiento. Son muchos millones de pesos que la provincia no tenía previsto y que se tiene que hacer cargo, no solamente en la cuestión que tiene que ver con estos medicamentos, sino en diálisis, transporte, discapacidad. La verdad que estamos muy preocupados y vamos a tener que tener mucho ingenio, mucha creatividad para poder el año 2020, terminar este año sobre todo, y en el año 2020 poder cubrir y suplirlo con presupuesto propio. ¿En el COFESA hubo un reclamo por vacunas? ¿Cómo está eso? Todavía estamos en el reclamo, sí, porque también hemos visto que en algunas vacunas, no todas, en algunas ha habido un faltante permanente durante estos cuatro años. Y en este caso en particular, las provincias no pueden salir a comprar vacunas, esto es una ley nacional que le da esta responsabilidad a la Nación, además de que se compra por dinero del Tesoro Nacional en conjunto con fondos rotatorios de OPS y la OMS. Por lo tanto, las provincias no podemos salir a hacer frente por más voluntad que tengamos. También la ley asigna esta responsabilidad de los insumos, los descartables. Y en este rubro, sí, la provincia ha tomado la responsabilidad de suplir lo que Nación lo mandó más o menos en un 50 o un 60%, depende de cada año. La provincia estamos reclamando previsibilidad y sobre todo en un área que se había avanzado y mucho en la gestión anterior porque sabido es que teníamos uno de los calendarios de vacunación más importantes del mundo, con 18 vacunas gratuitas, incluida después por supuesto la antigripal. Y nosotros como provincia periférica, pero que cuidamos mucho el tema de vigilancia epidemiológica y sanitaria, y que tenemos un sistema de inmunización que es vanguardia regional y nacional, bueno, exigimos un poco de previsibilidad y sobre todo en algo que es importantísimo para la atención primaria de la salud. No hay nada como las vacunas que demuestre lo que significa la prevención. Y tenemos que tener esta herramienta al alcance de todos. En materia de infraestructura y la finalización del hospital materno, ¿hay asignaciones del presupuesto con más patrógeno? Probablemente el área que más crezca en la asignación presupuestaria, ahora como lo van a ver, es justamente la finalidad de salud que tiene que ver con obras, con saneamiento ambiental, con la finalización de algunos hospitales, no está solamente el materno que tiene un gran avance de obras, le queda muy poco y más que nada es la cuestión de equipamiento, pero también hay hospitales como el de Concepción de la Sierra, como la nueva obra de Alén, como el nuevo hospital de Puerto Rico, como la finalización de Capio B, la financiación de San Vicente, de San Antonio, de Panambí, son muchas estructuras, mismo el área norte de Dorado, muchas, muchas estructuras, además de otros centros de atención primaria de la salud, que tienen previsión presupuestaria para 2020, que obviamente algunas de ellas pensamos finalizarlas este año. Bueno, usted habló recién del trabajo que se viene para adelante y el tema dengue, ¿es algo que empieza a acentuarse en este tiempo? Absolutamente, porque estamos finalizando un círculo que habitualmente se da a nivel epidemiológico mundial, que son de tres años más o menos, en el cual hay rebrotes de nuevo, este año deberíamos haber tenido más cantidad de casos, pero seguramente estamos dentro de lo que puede ser un año complejo de nuevo. Así que ya hemos iniciado un periodo de recapacitación a todos los municipios, ya tuvimos reuniones con aquellos intendentes que han sido electos y que todavía no están en el cargo, como para que vayamos concientizando, trabajando, no modificar demasiado lo que tiene que ver con las áreas de saneamiento ambiental y de prevención de enfermedades transmitidas por vectores, en los municipios que ya lo han podido conformar, son casi todos, porque es muy importante que aquel intendente que asuma tenga conformado ya este equipo, que no cambie demasiado, a vida cuenta de los buenos resultados que hemos tenido y del entendimiento que hemos tenido también con los intendentes, que algunos se están yendo. Así que es muy importante la pregunta porque consideramos que con la aparición de la circulación de un nuevo cero grupo como pasó este año, la cosa se puede complejizar a futuro. ¿Hay algún caso autóctono del EN4? Todos los casos han sido importados, se han reportado 30 casos, todos ellos han tenido reportes de viajes a Paraguay o a Brasil, la mayoría a Paraguay, pero todos han sido, y todos en la vera del río Paraná, nada contra el Uruguay. ¿Se conocieron casos de gripe A? ¿Son casos graves? ¿A que sepa también corresponde? Los casos que hemos tenido, bueno, el otro día vi una noticia hace 24 horas sobre un fallecimiento que es del año pasado, una noticia que se le ha puesto fecha de este año, es una noticia bastante antigua. Pero ha habido casos de gripe A, la mayoría de ellos son sin tipificar porque son casos leves, los casos severos que hemos tenido de enfermedad tipo influenza han sido más bien adenovirus o influenza sin tipificar y algún H3N2. H1N1 hay dos en estudio que todavía no han sido confirmados. Y bueno, por suerte, en realidad por la gran eficacia del sistema de inmunizaciones, a pesar de haber comenzado un mes más tarde la inmunización, hemos llegado a cubrir casi la totalidad de la población objetivo y por esta causa no tuvimos tantos casos graves. Sí hay gran cantidad de casos de enfermedad tipo influenza, todavía están siendo denunciados al sistema sanitario, pero no hemos tenido tantos casos graves y tantos casos como para internar.